Ahora vamos a mostrar una partida que fue épica, un flaco re contra re VADENA de la 1. Fue una partida. Acá ya lo que yo quiero hacer es, dije, bueno, le puso la mierda a mi papidón, no voy a meter triángulo en el turno 1, y le voy a dar doble turno a papidón a ver si puedo hacer que no entre en pesa ida y pueda evolucionar algo. Pero el mira me lo cagó a paro y me lo mató. Ahí le dio la turno, iba a combiar acá. Yo había pensado combiarle si hubiese resistido mi mierda de canon. Le dio la turno al pedo. Me lo mató, me ejecutó el shiru. Y miren esto. O sea, básicamente es 3 vs 6. Miren aves. Se muere el milo. Ahí me mata el canon. Hayun y Hades vs 4, uno en triángulo. Matamos a Limnos. Y acá mirá como zafamos. Seguíte de papidón al canon del... Cabe, eh. Contrato. Impresionante, boludo. Acá que hago, no le doy doble turno a mi Hades porque se me adelanta el contrato si le das doble turno. Entonces solo hay uno solo. Él tendría que haber tirado básicos ahí. Un boludo. Se saca su pasiva solo. Pegamos al shiru. Él podría ver... Se va a estar el healing, no sé por qué ahí. Se muere su coso. Shiru, Pandora vs Ae. Shiru me pega lindo. Y se va a estar buscando. Acá lo busco dejar bajito. No le da para matarme. Le deleteamos al shiru. Jeje. zarpada partida